Gracias por ver el video. Las chicas, todas muy bien, y el personal policial de la policía local de Avellaneda, muy gentil, en todo momento se mostró colaborativo, así que, qué bueno, esto es por negligencia, por negligencia de no limpiar, pero los impuestos, sí, los impuestos los cobran, y bien cobrado que cobran las cremaciones y tiran los ataúdes adentro de bóvedas abandonadas. Eso es lo que ocurre acá, a 4 kilómetros al sur de la capital federal de Buenos Aires. Esto es el cementerio de Avellaneda. Acá nos encontramos en el cementerio de Avellaneda, que queda 4 kilómetros al sur de la capital federal de Buenos Aires. Como ustedes pueden ver, el verdillo que hay acá es impresionante. Todas las alcantarizas tapadas por hojas. No hay limpieza, no hay conservación. Acá tenemos una chica quebrada. Y bueno, gracias al personal policial que se acercó acá, que nos está brindando colaboración, y estamos a la espera de una ambulancia. Pero esto es para mostrar el estado depolorable que tiene la gestión de la administradora del cementerio de Avellaneda. Ya una vez, ya una vez usted me patoteó. Ya una vez hace años usted me patoteó. Venga, venga y dé explicaciones. Venga, esto es culpa de ustedes, que no tienen... No se vaya, ¿por qué se va, directora? No se escape. Bueno, acá vemos como la directora del cementerio de Avellaneda se está huyendo y no quiere dar las caras a las cámaras. Venga, directora, no se vaya. Explique por qué. En vez de cremar los cuerpos, los tiran. Venga, directora. ¿Qué tiene para hablar del holocausto? La dejó acá tirada. No, yo no de persona. No, yo se llamó la ambulancia. La ambulancia está viviendo. Miren el estado, todo lleno de verdillo, tiene, todo, no limpian nada. Esto es un desastre. Esto es el cementerio de Avellaneda.